¡Qué pasa, Mane! El cual tenéis en la descripción su Twitter y su canal Así que ya sabéis, seguirle, suscribiros, darle mucho amor Y como hype, os vaticino que dentro de muy poco estaré por su canal en un vídeo muy muy especial Así que, prestad atención porque será épico Dicho esto, también quiero recalcar que este partido en teoría estaba jugado contra Brashan, contra mi hermano argentino La verdad es que cuando me puse a editarlo hoy al llegar del curro, el archivo estaba corrupto Me decía que había un error en la codificación de no sé qué Y no me dejaba editarlo con el Final Cut Con lo cual, he tenido que regrabarlo en los extremis Así que muchas gracias a Michael por ayudarme Y dicho esto, ¡pum! Minuto 7, primera bolita, gol de Jalilovic No me dio tiempo casi a empezar a narrar el partido Y ya habíamos abierto pues la lata, ¿no? Una muy buena jugada con un balón interior perfecto para Ratonín Castro Que ahí veis como la pisa, como la aguanta delante de Rami Balón interior perfecto Y llega Jalilovic con la puntina para colarla por el sopaco de Rico Y poner la primera bolita en el marcador Minuto 8, Alen Jalilovic, Alen Wajilovic, el demonio de los Balcanes Pues ahí tenéis como nos adelanta en el marcador Dicho esto ya sacaba a Michael de medio La tenía ahí abriendo a banda muy bien Con el Tremulinas Tremulinas llevándose la pelota Tranquilamente se la deja con Oplianca Ojo con Oplianca con la magia Ahí perseguido por Luis Hernández Luis Hernández que intenta aguantar Se va abajo Ojo con Oplianca con el Ronaldo Y aquí viene la jugada Se estrellan dos jugadores míos Cae con Oplianca Le hicieron el sándwich Le hicieron placaje No se sabe muy bien que hicieron Pero el colegiado dice que es penalti Penalti que puede meter a Michael muy rápido en el partido Ahí veis como Mascarelli y Mere Pues se tropiezan entre ellos Y con Oplianca sale repelido Como si hubiesen disparado Pichu bajo palos Ojo Va Gameiro Kevin Gameiro Pierna derecha Pichu bailando Pichu el paso Pum Mano cambiada a larguero Y el balón que sale repelido Evitamos el gol Y salimos con todo Ojo ahora la ocasión Donde la tiene Hay Carlinos Castro Para Johnny Johnny el 23 El perdigón de Cangas Ojo la body faint Saliendo en velocidad por banda Ojo Que pisa área Johnny ojo Johnny el regate Madre mía Se cae Johnny El colegiado no pita nada Sigue la jugada La tiene Gameiro Gameiro que sale con la pelota La tiene Vanega Vanega con la bola La recupera muy bien Nacho Cases Nacho Cases aguantando Abriendo en banda para Johnny Se la come el defensa La tiene el perdigón de Cangas Ojo el perdigón de Cangas Vuelve a pisar área Por la misma zona anterior Ojo La lucha la lleva Johnny por frontal La pisa la guanta Tira el amago Tira el regate Pum Latigazo a la escuadra Y segunda bolita Del encuentro Minuto 20 Johnny con el 23 A la espalda Dijo Espera que no me pitas penalti antes Pues mira Me coloco en la frontal La piso Te tiro el amago Te tiro el colocón Y pum Latigazo a la escuadra Que golazo Del perdigón de Cangas Chicos Menudo golazo Menudo misil Aguantamos bien La verdad que El Mikel no salió Muy bien a la presión Nos dejó un hueco Y bueno pues Había que probar el tiro Y el tiro salió De puta madre 0-2 en el marcador Minuto 21 El partido muy encarrilado El partido que va muy bien La verdad que tuvo Mikel La suya con el penalti Pero al final Conseguimos meter nosotros El segundo Minuto 23 El balón larguísimo Ahí llega el chino guerrero Luchando arriba La peina perfecta Llega Carlinos Castro Con la puntita Y la tercera Bol en el minuto 23 Dos goles muy seguidos Balón bombeadísimo La banda donde el chino La disputa de cabeza Y super ratón Castro Más listo que nadie Se cuela entre los zagueros Y con la puntina Consigue tocar lo suficiente La pelota Para superar a Rico Que aún así la toca Luego lleva por delante A su defensa A Rami si no me equivoco Y la bola que acaba En el fondo de las mallas 0-3 Minuto 24 Partidazo La verdad que nos vinimos Muy arriba Tras parar el penalti Y ahora estábamos En un momento Bastante intratable ¿No? Llevamos muy a fuego Y eso se estaba demostrando Ojo ahora la ocasión Que iba a tener aquí Mikel con esta falta Que rebota la barrera Y el Pichu Muy bien a contrapié Está atento Para atrapar la pelota Vamos a por una nueva jugada La pelota que tiene ahí Luis Hernández Luis Hernández por el centro Para Chino Guerrero Chino Guerrero con Carlos Castro Ojo Carlos Castro Ojo Carlos Castro Super ratón la pisa Aguanta Se va de un nuevo super ratón El latigazo Pum La merendada Para mí De Rico Y el gol Minuto 38 Tiro cruzado Muy bueno De Carlos Castro Y el portero Que bueno Tal vez tenía Gente por delante O lo que fuera Pero es que en verdad Yo creo que se la come 0-4 Carlos Castro Reventando el marcador Con ese doblete Y ojo que el partido Estaba muy 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 Encarrilado Un partido que a priori Iba a ser ultra jodido La verdad que supimos Aguantar ese penalti Y al final pues De momento Nos estaba sonriendo la suerte Ojo a las tremolinas Tremolinas al balón interior Ahí vais a ver ahora Como la indecisión Entre el pichu El portero Que acaba tirándolos a todos Y al final el balón Da en el palo Y queda perfecto Para que la recoja el pichu Tal vez hubo penalti incluso No sé decirlo muy bien Pero al final Conseguimos capear Esa jugada Y con eso Y un bizcocho Nos íbamos a túnel de vestuarios Una primera parte Ya lo visteis chicos Pudo pasar Que nos empatara Pudo pasar Que marcara incluso En la última jugada De la primera parte Pero por el contrario Llevamos 0-4 O sea La verdad que casi Todo lo que tiré En la primera parte Fue gol Directamente Tuvimos unas buenas combinaciones Llegando in extremis Tanto Carlos Castro Como Halilovic Luego tuvimos Un par de buenos tiros Desde fuera del área Para mí uno incluso Una merendada Y bueno pues Con eso estábamos Ahí adelantadísimos En el marcador Ojo que quita Kevin Gameiro Tras fallar el penalti Mete a Llorente Tal vez para buscar Un poco más El juego aéreo O los balones más Buscando a banda Que tiene a Conoplianca También para tirar centros Así que bueno Vamos a ver Que nos depara Esta segunda mitad Donde íbamos a tener Aquí ya la primera ocasión Con Luis Hernández Ojo Minuto 46 Luis Hernández Tira al centro El balón templadín Llega al chino Y el balón fácil Para que Rico despeje A córner Ahora una jugada De nuevo aquí Donde veis el chino Guerrero cayendo a banda Muy bien disputando La puede haber falta Pero sigue con la pelota Si no lo revienta Con pierna izquierda Y para don a mano cambiada Ahora sí de Miquel De Miquel Sí de bueno Del portero de Miquel Dicho esto Vamos a por una nueva ocasión En esta Esta vez es por parte de Miquel Que la tiene ahí Con Enzonsi Enzonsi con la bola Metiendo balón intro Para Krizoviak Ojo Krizoviak Ojo Krizoviak Las pisas aguanta Krizoviak Y con la derecha La manda a las nubes Imposible Fallar eso Krizoviak Si bien es verdad Es medio centro defensivo De acuerdo Pero Al menos a puerta Tal vez se busó nervioso Miquel Y cargó más de la cuenta La barra Pero Al final de ocasión Se fue bastante desviada Movimiento Banquillos Iba a entrar Reyes Por Vanegue Nosotros íbamos a Cameran 4-5-1 Metiendo más gente Al medio del campo Metíamos a Lora Basculado a banda derecha Metíamos a Rachid Y quitábamos a Mascarelli Al chino Dejábamos arriba solo A Superratón Castro Recordad que Sanabria Está lesionado esta semana Con lo cual no puede jugar Evidentemente Y bueno Con la misma vamos a seguir Un poco más adelante Ahí la llevan a Chincases Ojo a Chincases Llevando la bola Tira la Mago Están córner Buscando la tira al centro Y ojo Remate potentísimo Al larguero Y a la línea De Carlos Castro Recuerdo que es Ínfimamente pequeño Un carlinos Y bueno Así sacó un remate Bastante bueno Dicho esto Minuto 90 La coge Coque Lateral derecho Ahí vais a ver la galopada Intentábamos pararlo Por todos los medios Tenía un jugador lesionado Incluso no la echaba afuera Se deja Conoplianka Esta vez cayendo a banda derecha Conoplianka Ahí se va de uno Conoplianka Intentamos tapar el centro Nos la hace Conoplianka Pasecito Coque Y el gol de Coque Sacar rápido Pero que no iba a tener tiempo Para más Así que nada chicos Como siempre Muchísimas gracias A los que habéis visto el vídeo Si queréis dejar vuestro like Comentario Suscripción O lo que sea Es más que bienvenido Ahora vais a tener La outro Del maestro Vikaes Y también pues un poquitín Esta especial mención A la miniatura Que nos ha hecho Alex Esta semana Que bueno Creo que Bueno Es una miniatura muy bonita Y bueno pues Recordando pues a un crack Que se nos fue Así que nada chicos Yo por mi parte Nada más Esperemos que se pueda Agar este resultado Sería algo impresionante Y si no pues bueno A ver si podemos rascar Algo ahí en Sevilla Que nos vendría de cine Un abrazo a todos Y como siempre Recordad Que vuestros comentarios Likes y suscripciones Son muy importantes Un abrazo Y nos vemos en próximos vídeos Chao ¿Cómo es tío? Dámelo, somos magos del balón y furia Retando el campo contra parro y penuria De mí se cuentan historias donde hay lujuria El FIFA está en mis manos, sí, pero en el corazón Asturias Siente el tacto del estilo campeón Cantando a Quirio, reventando el campo fieles en el molinón All in, all in, siente la eterna pasión Me he jugado al Sporting, me la suda si me falta Dios ¡Guaje! 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 ¿Cómo es, tío? ¡Guaje! 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 Pero me faltas tú Eterno te llora, Gijón Pero me faltas tú, eterno te llora, Gijón Unido por tu fuego, humanidad y profesión Porque no seré uno más del montón, especial y amado Esto va por ti, amigo, eterno preciado